Bueno, buenas tardes o días, soy María Magdalena de la Santa Cruz, de la misión Prisa, profesionera Pro Vida. Bueno, estoy aquí para compartirles un poco del testimonio de mi historia de vida, pero antes que nada pues empezamos como Dios nos manda con la oración, Invocación del Espíritu Santo. Una oración propia de la misión Prisa, que la hizo la María Jarrota, que es la fundadora de esta misión, inicia todo este llamado, todo este apostolado, inspiración del Espíritu Santo y bueno, pues sin él nada puede hacer. Entonces esta oración es titular así, el todo en la nada, haciendo todo. Entonces Padre Eterno, ah perdón, en nombre de Padre del Hijo del Espíritu Santo, amén. Padre Eterno, que vivamos en continua oración, sacrificio, amor, perdón, servicio. Con el deseo de conocerte para derte amor por ti, buscando la santidad, viviendo tu voluntad. Por eso ven tu todo en nada y hazlo tú. Haz todo de esta nada, para ti todo es posible, para mí todo imposible. Contigo buenos para todo, sin ti buenos para nada. Bendita el alma que amas en tu externo, porque en ello está su grandeza ante Dios, que solo le importa amor, amor y siempre amor. Bueno, ya con esta invocación del Espíritu Santo, ahí voy yo pidiendo al Señor, que sea Él hablando a través de mí, que sea Él inspirando todas las palabras que necesita transmitir a través de, digo yo, sí, de esta miseria, porque nosotros poco podemos darle al Señor, porque Él es quien lo hace todo cuando dice la oración. Entonces para ustedes allá que me escuchan, que sea la palabra apropiada, que pueda penetrar todos los corazones, que pueda llegar hasta el más íntimo de cada uno de los que escuchen, para que podamos conocer al Señor, que es la grandeza y lo más hermoso que nos puede pasar, porque definitivamente con Él somos buenos para todo y sin Él somos buenos para nada. Entonces vamos a ser el Padre nuestro, invocando a nuestro Padre celestial para que viva y nos ayude y venga a nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofrendan. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Y a la Virgen María que nos acompañe en esta entrevista que intercede ante Dios Padre, para que envíe el Espíritu Santo a brisa y ponga las palabras correctas y elocuentes. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida, eres Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y a la Santísima Trinidad, que es el Dios como mi trino. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio y siempre por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, como ya les dije, soy María Magdalena de la Santa Cruz. Voy a empezar compartiéndoles, digamos que desde la edad de 28 años, me inicio así mi historia, porque con Dios me he dado cuenta que ha sido a partir de ahí donde yo empecé realmente a vivir, a partir de los 28 años de edad. A los 28 años de edad, yo vivía con un compañero muy libre. Tenía 12 años ya de vivir con él en esta unión. Y el día 10 de noviembre, lo asesinaron. A las 2 de la tarde, me llegó la noticia de que me encontraron asesinado en un compañero. Pues digamos que hoy, ya entendiendo el propósito de Dios, con todo ese acontecimiento, pues me entendí que a partir de ahí mi vida cambió. Dio un giro total. Gracias a las misas, que se le hizo a él de difunto, el trigo de misas, que se le hace a los difuntos, empecé a ir todos los días a misa. A partir de ahí mi vida cambió totalmente. Me llegó como una iluminación de conciencia muy fuerte en la tercera misa que dejé atrapada por el Señor. Yo no he ido a misa antes de eso. Si iba, iba con él. Y eso fue como por ir, por acompañarlo, porque él me decía vamos. Y yo iba con mucho aburrimiento porque no entendía nada de lo que decía. Además que me sentía muy pecadora, me sentía muy hipócrita, me sentía una persona que no merecía nada, una persona que no tenía derecho a nada. Entonces para yo decir que iba a misa, pues yo sentía que no lo merecía. Que si era verdad que había el Dios, pues que una persona como yo, que iba a merecer algo tan grande como un Dios en mi vida. Entonces, a partir de mi asesinato, pues ya visité, empecé a ir a la misa, a escuchar la palabra de Dios. Al tercer día quedé atrapada. Luego empecé a buscar la confesión, porque yo desde los nueve años de edad no me confesaba. Empecé la primera confesión y no volví a la misa. Entonces busqué la confesión. Me pasó algo muy particular que ya hoy me da mucha, digamos que decir risa, porque la confesión que hice fue de un solo pecado. Bueno, desde los nueve años sin confesarme hasta los 28, y solamente confesé un pecado que en ese momento me cargaba la luz. Yo decía, ay, disculpa, por eso lo asesinaron, y por eso que yo dije, hice, porque era lo asesinado. Entonces le confesé de un solo pecado. Y bueno, me estaba como con ese temor de comunicar. Yo no entendía que era eso, tampoco lo entendía. Recibía a Jesús y a Eucaristía. Hasta que un día una persona de Rosario me dijo, no, usted puede comunicar, y Dios le va ayudando a... a ver su pecado, y se fue conversando gradualmente de lo que el Señor le va a iluminando. Bueno, eso hice con mucho, así como temor. Yo veía el respeto con el que la gente hacía la fila y recibía la junión. En ese tiempo la recibían en la mano porque estaba la pandemia. Entonces, así fue, me acerqué y empecé a comunicar. Pues a medida que empecé a comunicar, iba recibiendo a Jesús en la mano, se empezó a empezar, o sea, empecé a ver algo muy grande, ¿no? Que yo decía, Dios mío, pero decía, esto es Jesús. O sea, sí, dicen que Dios, vivo presente y real. Dios se está poniendo en mis manos. Entonces, pues algo muy particular, que ya ahora cuando veo maravilla, que uno va creciendo en la fe, pues yo no voy a entender que eso no se debía hacer. Pero entonces, a mí me impresionaba tanto tener a Jesús en mis manos, a Jesús de Eucaristía, y que la gente dice, es que ahí está Dios, que yo empecé a sentirlo muy vivo, muy presente y muy real ahí. Entonces, yo lo veía y yo decía, no puede ser, no puede ser que Dios se ponga en mis manos, yo no lo merezco. Entonces, me apartaba el padre y lo llevaba hacia mi mano y lo ponía en fecha y yo decía, ¿cómo es posible que yo pueda tener a Dios tan cerquita de mí? Entonces, eso me empezó a ayudar en una profundidad de un conocimiento de mí. Que empecé a ver todo mi pecado con una iluminación de conciencia muy fuerte. Resulta que empecé a ver lo egoísta que yo era. Empecé a ver y empecé a escuchar al padre en los monedías cuando hablaba de los monedibros, porque hasta ese momento yo ni siquiera entendía que los monedibros eran pecado mortal. Me doy cuenta de que este muchacho con el que yo viví tanto tiempo se fue en pecado mortal, que el infierno era real, que existía. Empecé a tener tormentos muy fuertes, especialmente en las noches. Es donde yo les digo a las personas que si el alma está en paz, que si tiene la paz de Jesús, pues esa persona llega a la noche y siente esa quietud para descansar, que profundiza el sueño y duerme. Pero si el alma está atormentada, pues en la noche es la noche de tormento, donde llegan los insomnios, donde llegan los malos pensamientos, donde llega a refugiarse en cosas que no deben. Por lo general, la oscuridad, es troque para encontrarse profundamente con Dios, porque está en silencio, o es troque para ser atormentada. Entonces, bueno, eso me pasaba a mí. Durante las noches tenía tormentos muy horribles, donde yo agarraba con una mano el rosario, y con una almohada en la cama, y yo empezaba a hacer el rosario, una y otra vez, porque era terrible los tormentos, y yo sentía hasta el punto de llegar a sentir que mi piel se quemaba, que sentía que la piel se me quemaba, en que día yo deseaba arrancarme la piel, porque yo ya no deseaba más esta piel, no deseaba más este cuerpo, no deseaba más esto que había conocido de mí, porque hasta yo no me sorprendí, cuando empecé a conocerlo, cuando empecé a ver mi interior, o sea, vi algo horrible, que sentía repudio y asco por mí misma. Entonces, empezó esas confesiones, esas confesiones donde llegan a confesar con el padre, y decir lo que había hecho. Claro, cuando yo viví con él, la Unión Libre, nosotros en el 2016, empezamos con el narcotráfico, ya con el tráfico de drogas. Entonces, cuando yo empecé a ver todo el daño que yo hice, toda la maldad que yo hice, yo decía, no puedo creer que yo sea así, que yo haya hecho todo eso. O sea, yo en el momento en que yo lo hacía, era consciente de que estaba mal, pero no era consciente la magnitud del daño que le hacía a los demás. O sea, ni se me pasaba. O sea, no pensaba en eso. Pero bueno, yo conozco a este Dios de amor, y de misericordia, empecé a darme cuenta que había dañado a muchas personas, incluyéndome a mí y a él, a los dos, porque él terminó asesinado. Que muchas madres padecen el dolor de sus hijos que consumen drogas, que muchos jóvenes se pierden en la drogadicción y terminan en las calles, siendo vidas totalmente destruidas, que muchos jóvenes mueren por sobredosis, que personas con mucho futuro y progreso se pierden. Entonces, eso me empezó a doler mucho. Esa realidad que yo vi, que el Señor me mostró, pero todo ese dolor, me empezó a tormentar mucho. Entonces, empezó una agonía para mí. En medio de todo eso, ya retrocediendo, yendo de atrás hacia adelante, yo padecía mucho. Llegó un punto en que yo desee morir, en suicidio. Entonces, yo estaba buscando la manera de acabar con mi vida. Ese lapso, desde esa primera eucaristía que yo recibí en Jesús, y eso tener todo eso, eso fue entre cinco a seis meses. Entonces, ya llegó un momento como en el quinto mes, que yo ya no tardaba más. Era muy doloroso lo que yo estaba viviendo. Eran tormentos muy grandes en las noches, de mucho dolor, de muchas lágrimas, de poco comer, de poco dormir, de sentirme sucia, tanto en el cuerpo, en el alma, que empecé a buscar la manera de morir. Entonces, yo le trabajaba a mi hermana, en casa, cuidándole a los niños, por el oficio de la casa. Y, bueno, en esa casa, pues, yo sabía que había un arma. Yo siempre como buscando la manera de que me dejara sola. Pero bueno, bendito Dios, no pasó. Siempre había algo que hacía que yo me quedara con los niños, con los niños. Y pensar en ellos, que si van a quedar mucho tiempo solos, que iban a presenciar eso tan horrible, que lo iban a matar para su vida, pues no lo hacía. Entonces, le ha pasado algo muy curioso, yo me acercaba el arma, la veía, la tocaba, miraba si estaba cargada. Mi sobrinita de cinco años, en ese entonces, se acercaba y me decía, tía, yo te quiero mucho. Como si supiera lo que estaba pasando. Entonces, eso me detenía. O el bebé de ocho meses, me agarraba la manito, la piernita, me daba un beso. Entonces, bueno, esas son las cosas que Dios hace, ¿cierto? Porque es Dios haciendo todo. Entonces, ya en busca de eso, llegó un día que ya estaba muy cansada, me sentía muy agotada, me sentía devastada. Digo, yo me rara como eso, de diez de la mañana, le digo, hermanita, yo voy a ir a buscar algo, para tomar algo para dormir, porque no estoy durmiendo nada y siento que me voy a enloquecer. Me siento muy mal. Todos en mi casa pensaban que yo estaba así por el asesinato de él. Yo me sentía mal porque lo extrañaba, porque no estaba él en mi vida. Pero en realidad no era eso. Era haberme dado cuenta de que había un Dios de amor y misericordia y que yo había hecho todo mal. Entonces, mi hermana me dijo, ah, bueno, vaya. Según yo, esto me ha pasado para dormir. Cuando llego a la farmacia, pues ya en ese momento yo era en esa diaria. Llego todos los días a misa, pero yo iba a la misa, me arrodillaba y lloraba toda la necesidad posible. Lo único que me daba consuelo era mi sucio eucaristía. Pasaba algo muy curioso. Yo salía del trabajo, de mi hermana, en mi casa, que me tenía que atravesar todo mi pueblo, Florida Valle. Y yo salía de ahí, yo siempre tenía un dinero en mi letra extra apartado pensando que necesitaba una licorería o que me ofrecieran algo. O sea, así fuera una droga que yo creo que en ese momento si me hubieran ofrecido te lo hubiese recibido. Porque yo necesitaba evadir eso que yo estaba sintiendo. Yo necesitaba no sentir más ese tormento que tenía encima. pero yo tomaba la moto y salía y no veía ningun, ningun abastecimiento de licores, ningún lugar que me vendieran algo. O sea, era una cosa como si yo me cegara y es increíble porque después de que yo salí de ese trance empecé a ver licorerías por todo lado por donde yo pasaba. Entonces, definitivamente era Dios y la Virgen María y el Rosario que hacía todas las noches en medio de todo eso lo que me protegió de caer en todo eso. Entonces, bueno, salí, ese día a las 10 de la mañana salí a buscar las pastillas para dormir. Cuando llegué a la farmacia vi hacia Diagonal y el templo principal estaba abierto San Antonio de Padre. Entonces, yo dije, bueno, dentro de mí dije, bueno, voy a dejar tanto aquí y primero voy a saludar a mi Señor ahí en Jesús de Eucaristía. en ese momento es impactante porque yo iba buscando algo para dormir pero no quería en realidad despertar más, ¿no? Cuando yo llego y paso hacia allá, hacia el templo, dentro y me arruiné en Jesús y le digo, Señor, cierro mis ojos y empiezo yo a llorar y le digo, Señor, a mí el alma me duele, me duele mucho y no sé qué es. Yo, yo ahora me confieso, yo voy a pisar diaria, yo hago obras de misericordia porque en ese entonces había empleado que hacía una olla de comida los fines de semana, sábado, y con mi hermana, con mi hermanita y una amiga salimos a repartir comidas a las calles, a los habitantes de calle. Entonces, yo decía, no, porque yo sé que yo les hice daño y quizás muchos de los que yo llevé para hacer esta droga, muchos también la consumieron bastante de la misma manera. Entonces, yo les repartía esa comida y procuraba como mirarlos, estar cerca de ellos, tocarlos, para, no sé, para decir, es que ellos necesitan sentirse amados, necesitan sentirse atendidos, ellos están así porque no han sido atendidos. Bueno, entonces yo me arrodillé ahí frente a Jesús y le expundo todo esto, le digo, Señor, yo ahora hago obras de misericordia, yo ahora hago el rosario, oro todos los días, voy a misa diaria. Entonces, le digo, ¿por qué me sigo doliendo el alma? Me he confesado una y otra vez y no me siento mejor. ¿Por qué me sigo sintiendo así, Señor? Me duele mucho el alma. En ese instante cierro los ojos, tengo los ojos cerrados y es como si una proyección en una pantalla en frente de mí aparece y empiezo a ver mi vida, empiezo a ver la historia de mi vida desde la concepción, puedo decirlo, desde mi madre, donde empiezo a ver los abusos, los maltratos de mi papá y mi mamá, que crecieron una familia muy violenta, somos siete hermanos, una familia de mucho abuso, de mucha violencia, es lamentable lo que les voy a contar, pero claro, todo eso me llevó a una disfunción de vida y un desorden de vida incalculable, grandísimo, porque todo lo que yo crecí, pues, es el resultado de lo que yo estaba padeciendo en ese momento. Entonces, empiezo a ver que desde el vientre yo ya era maltratada, mi papá le pegó a mi mamá y bueno, todo ese maltrato de físico, pues, el bebé lo escucha, lo siente, ¿no? A los cuatro años de edad me muestra una niña siendo tocada, tocada en sus partes íntimas, masturbada, por decirlo así, tal vez sea fuerte, pero hay que hablarlo con él, como es, ¿verdad? Si no es mi madre, Carlos, si no es mi madre, porque, por eso es que muchas veces no sanábamos, porque tratamos de maquillar y maquillar y no enfrentar es lo que nos lleva a tomar las decisiones, ¿no? A esas confusiones. Entonces, sí, a los cuatro años vi que me estaban masturbando y haciendo todo este tipo de desinocación sexual. A los seis años nuevamente me abusan, ya se hizo una violación. Entonces, con ese abuso pasó algo muy particular, ¿no? Los abusos de los cuatro y de los seis años. Porque yo de los seis años sí lo recordaba, lo tenía bien presente, de hecho, yo de ese abuso sexual no lo había hablado sino con mi compañero que fue asesinado, pero yo con mi mamá nunca lo abrí, con nadie lo abrí, porque cuando este señor me abusa, me dice, venga que yo le quiero dar para que se compre algo, un helado. Entonces, me mete a su pieza, a su habitación y me viene. Y cuando termina me dice, tome esto y usted quiso, porque usted sabe si entrar en plata y usted quiso. Yo me acuerdo que ese día y en ese momento cuando estaba ya frente a Jesús esclarecía, volví a recordar exactamente todo como sucedió todo. entonces sentí la desolación, sentí el dolor, sentí que, o sea, yo sentía que algo muy malo me habían hecho pero no sabía qué, por eso yo a mi mamá no se lo dije, porque yo decía, mi mamá me va a pegar porque fue culpa mía, yo fui quien quiso, yo fui la que vendió su cuerpo, yo a partir de ahí empecé a sentir como prostituta. yo eso no se lo dije a nadie, solo se lo dije a mi compañero. Ese día yo fui consciente, ese día cuando Jesús me muestra todo eso es que yo soy consciente de que yo no me había vendido, que yo no había ser consciente de que a mí me abusaron. El abuso de los cuatro años yo no lo recordaba. En ese momento cuando empiezo yo a ver todo eso, o sea, los abusos, en particular yo le pregunto al señor pero por qué tengo que volverlo a recordar y el señor me dice para que les recuerda sanar. Y yo le decía pero esto duele mucho. Me decía sí. Y yo le decía pero yo no lo recuerdo, o sea, como de los cuatro años esto yo no lo recordaba. Me decía tu mente no lo recuerda pero tu alma sí. Porque tu alma tiene memoria, voluntad y entendimiento. Eso fue impactante, o sea, eso es algo que yo no sabía, no conocía. Que mi mente no recordaba lo que mi alma sí. Por eso es que duele el alma. estas heridas y esa vida te llevó a malas decisiones. Todas esas heridas te llevó a malas decisiones. Entonces me sigue mostrando mi historia y fue como verla hasta los 16 años. Yo a los 12 años salí a trabajar en casas de familia. Lo mismo, también abuso, maltrato, explotación. En una casa, la primera casa donde yo fui a trabajar una de las primeras, la señora tenía la costumbre de que ella mercaba cantidad de comida. pero me decía usted solamente puede comer huevos, no puede comer carne porque la carne es solo para los niños y el esposo. Entonces era algo bien, o sea, yo me sentía mal porque sí, un niño, yo en esa época tenía hace años, era un niño desantojado. Yo quería comer de todo lo que ella llevaba, pero pues no le podía. Entonces todo eso lo volví a revivir. Y de hecho, uno se acuerda de decir, claro, como no, o sea, muchas heridas, que el alma estaba rota. Entonces el amor no existió, yo no conocía el amor. Cuando llego a los 16 años, ya había pasado por todos estos abusos en casas de familia donde también el esposo de la señora también me toqueteaba, se metía a la cocina, me metía las manos a las partes íntimas y yo no sabía qué hacer. Eso era como de entre las de 12, 13 y 14 años que empecé a formar cuando empecé a tomar cuerpo en mujer. Luego trabajé en otra casa con un par de personas adultas mayores donde la señora era muy católica, muy católicísima, pero también me decidí que se paraba como que el vaso el plato y la cuchara y tenía en esa parte porque yo pues era la entidad de comer por separado no con su cosa y ella pues era de mi salida y era catequista. Entonces digamos que esa es otra otra idea que yo como que he ido comprendiendo el por qué yo tan alejada de la iglesia católica y por qué como tanta molestia hacia ciertas personas católicas porque en mayores grandes humillaciones también pasé con esta persona donde en vez de ahora digo yo ella debiera catarrizar llevarme a Dios pero bueno eso no pasó y Dios Dios la tendrá en su misericordia porque la verdad es que uno no sabe lo que hace yo entiendo hoy entiendo por qué en su texto dicen la luz Señor perdónanos porque no sabe lo que hace eso me pasó a mí cuando yo ya viví todo el tipo de abusos a los 16 años estando en esta casa de adultos mayores ya empecé yo a que les ayude porque yo no salía de estas casas yo no tenía mucho miedo de una niña de dos años saliendo del campo pues no sabe nada de la ciudad no sabe cómo movilizar si yo llegué y me impacté de esa ciudad tan grande de los edificios de los buses de los carros entonces era asusto por eso de hecho las primeras casas donde me abusaron tanto pues era por eso porque yo no sabía para pedirme ni salir entonces ya llegó un momento en que me despierto y empiezo a conocer a una amiga y empezamos a salir a la calle esto ahí ya empieza el desorden porque yo quería ser aceptada tenía sed de aceptación tenía sed de ser necesitada ser amada a ser escuchada entonces empiezo a querer me contrasear con amigos y los amigos empezaron a ofrecerme alcohol empezaron a ofrecerme droga ya estando en la casa los adultos mayores me voy a estudiar porque empiezo a estudiar los sábados para hacer acá le llamamos el parcilerato acelerado o sea el estudio acelerado al terminar los primeros años de la primaria y la secundaria entonces entre esas ya los sábados terminamos de estudiar y bueno salgamos a dar una vuelta vamos a ver de rumba y si yo con esa sed me iba con ellos ya entre esos días en medio de alcohol de rumba uno de los compañeros me ofreció drogas y yo lo acepté entonces esa noche me vuelve a pasar de todo ya esa noche no fue solamente un hombre pero muchos fueron muchos que yo la verdad no recuerdo de cuántos fueron sé que veía tengo muchas muchas imágenes de muchos rostros cuando me despierto el otro día veo la situación veo que estoy sin ropa en una cama que tengo el cuerpo estropeado moreteado bueno de todo me sentía ser más sucio en este mundo y tomo un taxi nuevamente para los adultos mayores a los que les trabajaba porque ellos eran personas solas estaban lejos y digamos que de cierta manera yo los entendía y no sé si de pronto Dios tuvo en cuenta eso que en medio de todo lo que yo estaba escribiendo sentía mucha compasión por ellos porque los tenía solos entonces yo tomé taxi me voy a estar ya lo dejé la comida hecha preparada al señor que tenía una condición de salud muy grave en ese momento y recuerdo que entré a mi habitación quedaba bien atrás de la casa y me bañaba y me bañaba y me bañaba y yo quería limpiar toda esa suciedad de mí todo lo que me había pasado que me había hecho esa noche y sentía que no se me quitaba y bueno porque les hablo también de ese día que yo tenía ese suicidio esas ganas de morir porque yo recuerdo que en ese instante yo también lo volví a pensar yo sentía que era mejor morir que yo para qué existía que yo para qué había nacido que era con este propósito llegó muchos pensamientos en mi cabeza en ese momento el susto de que era embarazada de sin saber de quién entonces yo decía no si yo te llegase a quedar embarazada pues yo creo que es mejor no tener ese niño yo en ese momento yo me acuerdo que yo exclamé yo miré al cielo y yo dije bueno tenía 16 años retomando en el momento en el que estaba en mi vida dije si hay un Dios pues ayúdame que yo no quede embarazada porque yo no sé qué voy a hacer sino que como que llegue algo en mi vida bueno les cuento esa parte porque después de eso de ese suceso de ese abuso de los de 6 años que eso fue lo que yo vi en el Santísimo todo lo que el Señor me mostró hasta ahí yo vi lo que pasó el Señor me dice eso te pasó te abusaron te maltrataron no podías amar no tenías capacidad para dar amor tus malas decisiones tomaste malas decisiones porque estabas herida en ese momento cuando yo experimento esa misericordia de Dios porque la verdad que fue la experiencia de misericordia más alta más elevada que yo pude tener frente a Jesús Eucaristía yo sentí sentí eso sentí misericordia por mi misma sentí amor por mi misma porque yo no me amaba yo me sentí al ser más despreciable y por eso era que constantemente buscaba suicidio cuando yo vi a esa niña de 4 años lo que le hicieron esa niña de 6 años entendí que yo no había vendido mi cuerpo porque a mí me violaron que a mí el hombre me manipuló que toda mi vida vivía engañada en cuanto a esos abusos sentí amor por mi sentí mucha compasión por esa niña pequeña manipulada que le había robado algo muy suyo o sea fue como eso como que el Señor nos da a nosotros algo muy nuestro que es cuando Él sopra Dios Padre le sopra y venimos llenos de la gracia de Dios de ese alma entonces venimos llenos con esa disposición de amar y ser amados pero en ese momento cuando empiezan esos abusos esas rupturas esos maltratos desde el vientre esos rechazos ese niño o ese bebé empieza a a sentirse despreciado pues empieza a ver una ruptura en su alma donde empiezan todas estas confusiones y todas estas malas decisiones donde puede llegar suicidio suicidio a querer morir porque siente que no encaja que no me encaja en nada porque todo he rechazado entonces eso era precisamente lo que yo vivía que yo sentía que no pertenecía a nada que yo sentía que todo lo que yo estaba viviendo y todo lo que yo era era equivocado que no me pertenecía entonces eso lo que yo sentía era la misericordia de Dios porque llegué con ese dolor inmenso de todos los daños que había hecho de todo lo que había generado en los demás como no me pertenecía y el Señor me dijo ten misericordia de tu misma perdónate yo ya te perdoné perdónate te pasó todas las decisiones que has tomado es porque no te amaron no te amaron esa muerte ¿verdad? bueno en ese momento abrí los ojos a una realidad que yo conocía digamos que fue como abrir los ojos y entender de la misericordia de Dios el porqué el Señor muere en la cruz y dice perdón a los señores porque no saben lo que hacen cuando yo dejé de ser victimaria pasé a ser dejé de ser víctima perdón y pasé a ser victimaria ya porque yo no quería que me abusaran más ya estaba cansada de tanto abuso y de tanto maltrato por eso dentro del mundo del narcotráfico de hecho en mi pasaba algo muy extraño yo cuando empecé con esto del tráfico de drogas me volvió una persona enseguecida y hasta cuando empecé a descubrirme y a conocerme en Cristo y a ver toda esa toda esa maldad y todo ese abismo que había en mí yo me atelaba porque yo decía Dios mío ¿quién era yo? si digamos que acá me dicen mulas ¿no? a las personas que pasan a lugar de un lado a otro y eso era lo que yo empecé haciendo entonces yo tomaba mi cargamento y tomaba un bus y me iba pero muchas veces el caso era tratar de camuflarlo en otro asiento donde no iba y sentada yo y en mis adentro decía bueno eso se cae y se cae otra persona no es culpa mía no es el problema mío no es el hecho es que no me caiga yo entonces cuando empecé a descubrir ese ser que había en mí hasta yo misma me espanté de hecho había otra cosa que me parecía muy curiosa cuando empecé como abrir los ojos a tanta maldad de mí que yo decía yo era la que me cargaba eso tranquilamente y si tenía que ir a preguntarle al mismo policía con el cargamento en la espalda yo digo y a mí me decían pero es que no te da miedo y yo le decía ay no ustedes saben que me están cargando papás entonces si van a hacer esto pues háganlo bien y si no pues tendemos de mí porque yo por tu pa' esto me voy a caer se van a caer porque están mostrando el miedo no pueden mostrar el miedo todo eso me terrorizaba cuando yo empiezo a conocer este Dios de amor y misericordia y empiezo a ver la onda infinita de este Dios bueno padre creado pues empiezo a ver que claro era hora de emendar mi vida de arrepentirme de hacer un cambio y bueno a partir de ese día del Santísimo yo empiezo a ir todos los días a hacer Jesús su Eucaristía a visitar los días del Santísimo empecé a tener otra visión de las personas ya salí a las calles y yo decía claro es que nadie se levanta un día de la noche de la mañana y dice me quiero matar me quiero suicidar es que hay una construcción hay una historia o nadie se levanta un día y dice yo quiero asesinar a alguien no a esa persona algo le pasó o ese abusador sexual no se levanta y dice yo quiero violar se me antojó bueno eso es un pecado muy grave que es la locuría pero hay una construcción ese psicópata esa persona no se hizo sola algo le pasó entonces el comprender todos esos puntos desde mi historia de vida lo que el Señor me hizo comprender a mí pude yo empezar a ver a las demás personas con otros ojos y empecé yo en esa construcción de perdonarme yo misma y perdonar a los abusadores sexuales perdonar a mi papá perdonar a mi mamá de los rechazos de las palabras que me llama el uso conmigo perdonar a los asesinos de mi compañera en ese entonces porque cuando el asesino pues uno como así uno se llena de rabia y cuando uno está sin Dios pues es una persona egoísta malvada yo tengo que pensar en cómo los busco dónde los encuentro tengo que buscarlos bueno pero en ese entonces cuando ya el Señor me trata con mi Eucaristía y me hace ver toda mi historia pues empieza otra visión hacia los demás y digamos que el Señor me regala poder ver a los hermanos ya con más ojos de misericordia todavía estoy trabajando en eso porque eso es diario pero desde ese momento ya hablo sobre esa fraternidad entonces cuando cuando ya empieza el trayectoria muy interesantísimo yo iba todos los días antes de trabajar a las 7 de la mañana a Jesús de Eucaristía ahora media hora ya después salí para el trabajo y empiezo yo a ir a escribir le escribía mucho escribía sobre el amor escribía sobre el perdón escribía sobre las heridas escribía sobre eso que no llevaba el interno y escribía una oración igual que escribí que el Señor quisiera ser como una pluma de viento entonces ya un día pasados dos meses lo que me convenció en el santísimo fue en abril del 2021 luego en junio como yo lo acuerdo muy bien la fecha en junio 9 que iba a ser que entran en el santísimo escucho una voz escucho una voz que antes de entrar al templo a la capilla también principal de Gloria Valle escucho una voz que me dice eres un día y aquí perteneces yo ese día entendí que te había llamado ese día entendí que el Señor me llamaba a ser solo para él pero pasaron tres derechos donde él y lo primero que le dije fue Señor a mí me llames yo no te puedo servir ¿cómo te voy a servir si yo no he estudiado yo no tengo una profesión yo no tengo nada para darte entonces le asusté mucho y salí lloré todo el día lloraba 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 porque me asusté de ese llamado claro los amigos también ¿no? y bueno mi familia mi hermana me decían mis hermanitas ya no yo no lloren más bueno yo no lloren más por Iván y yo no no es que no es por él yo le dije yo no voy a tener que ir un día me voy a tener que ir no sé dónde pero yo sé que un día voy a tener que ir y yo no llamo entonces emprendo yo la búsqueda ¿dónde me quiere señor? ¿dónde me llama? empiezo a buscar conventos empiezo a buscar ese carisma de las heridas un convento o ese lugar donde atendían esas heridas eso eso profundo que llevan las almas que que no tienen guardado sin explicación que no saben por qué que sufren pero me encontraba donde busquen varios países por allá de la terra México Estados Unidos y leía los carismas como eran no y había algo una certeza de mí que yo decía no yo no estoy para estar en un o sea mi llamado no es estar muy bien mi llamado no es estar entregada o a la vida monja como tal no porque no es para estar encerrada mi llamado es para estar fuera con las armas hablando de todo esto que el señor me ha dado entonces empiezo yo a buscar y empiezo a hacer un discernimiento vocacional con las hermanas en México de la misericordia divina y este discernimiento vocacional duró seis meses vía Zoom donde nos reuníamos varias jóvenes además las hermanas de México el jueves y los lunes tenían una personalizada entonces bueno así mientras preguntas charlas y todo lo que ya se invitaba finalizando este discernimiento vocacional la hermana privada me dice mira tú si tienes un llamado pero quizás sea para que fundes algo nuevo o inicies algo nuevo pero con nosotras no es o sea hoy en día yo lo agradezco mucho ¿no? ese consejo que ella me dio porque porque si que supo discernir el llamado que el señor me estaba haciendo a mi pero yo quedé muy como muy desconcertada porque yo dije bueno entonces yo no me siento incapacidad para fundar nada o sea yo de dónde voy a fundar algo no tengo ni idea ni cómo se enicia ni cómo se empieza ni nada entonces como que me otra vez como que me decepcioné y yo dije yo creo que yo me confundí yo creo que no es cierto yo me lo imaginé no es verdad eso no existe y yo me lo imaginé entonces en medio de todo eso ese tiempo de seis meses de discernimiento vocacional suelto y empiezo otra vez yo como que a aprender porque en ese momento iba como en calidad la visión diaria rosario estaba cambiando mi forma de vestir me estaba vestiendo más tapadita si estaba cambiando muchas cosas el lenguaje pero cuando yo me doy cuenta como que yo estoy confundida yo no es verdad no es cierto eso otra vez vuelvo a caer en lo que yo era suelto lo que es la diaria me interno a trabajar en una junta me voy con mi hermano me interno con ellos y vuelvo a caer el tonto vuelvo a ir al gimnasio porque yo era una chica de gimnasio de deporte de mucha vanidad de maquillaje del pelo de estrenar caballos y zapatos y ropa de estrenar cabez que podía de en sí o sea era pues lo que es el mundo de la contra que ofrece pues así me levanto yo porque era una niña muy valiosa muy valiosa inundada al cuerpo al culto al cuerpo que tenía que estar delgada que tenía que mueven la espalda con las ratitas del gimnasio o la cintura la doble plano porque si no yo no era feliz entonces vuelvo a caer en todo eso pero había algo en mí nada me saciaba nada me decía feliz eso sí se rían en la iglesia yo era la que recogía la ofrenda que si necesitaban algún dinero para las flores yo era la que lo estaba aportando entonces empecé a quererme volver muy desprendida en cuanto al dinero yo decía bueno cuando me di cuenta del diezmo que era necesario dar pues yo daba el diezmo hasta si me ganaba un extra de ese extra daba el diezmo que yo decía claro lo reí es verdad hay que dar hay que darle a Dios de lo que uno gana y yo empecé así a dar y a dar y pasaba algo muy curioso entonces me empecé a dar cuenta de que cuando uno le daba a Dios de verdad empezó como a abrir más el dinero y empecé también en esa época a montar un negocio de una mini market una tienda chiquita bueno ya empecé yo que tener el apartamento que yo iba a abrir y así o sea empecé yo a construir y a tener donde se hace más difícil soltar porque que uno más tenga pues más es difícil soltar pero yo seguía vacía nada me llenaba yo empecé con los semillitos de morifé unos niños que empezaron a llegar a mi parroquia y yo tenía los niños de 12 años eso me daba mucha alegría mientras lo hacía yo trabajaba yo dejaba todo hasta las 7 de la mañana y me tenía que levantar a las 8 de la mañana yo lo hacía con un restaurante a los semillitos de morifé y me pasaba algo muy curioso yo le decía a mi mamá mi mamá mi mamá decía pero ¿por qué tiene que estar aquí a tal tiempo en la iglesia? y yo le decía mamá porque es en la única parte que yo me siento feliz es allá donde yo me siento feliz yo no me siento bien en ninguna otra parte más solamente sirviendo solamente donde está Jesús donde está Dios y si es en el templo en la adoración en la iglesia yo por mí quería estar todo el tiempo ahí entonces yo le decía no mamá definitivamente yo tengo que buscar un lugar para donde ir donde esté porque si yo estoy separada de ellos siento que me voy a morir en un momento que yo empecé a trabajar a sentir depresión después de ese episodio ya ahí ya lo he pasado casi un año y yo todo el tiempo volvía mal todo el tiempo me sentía mal triste agobiada cansada sin ganas pero algo que yo como que trataba de luchar porque no tenía las fuerzas y después de de todo eso o sea yo era una cosa que yo me agotaba me agotaba me agotaba porque lo único que yo quería sentirme era cansada para lo pensar pero llegué a un punto en que ya no acuerdo con los demás ya sentí que me agoté por completo fue como si me hubieran apagado ya llegó un momento que era las 3 de la tarde y yo quería acostarme y no levantarme más sentí otra vez que no tenía ganas de nada entonces otra vez el deseo de morir yo para qué estoy para qué ya no sé Dios me ha llamado a mí ni siquiera para eso señor o sea no encuentro donde es yo que voy a ser había una crisis en mi familia un grave porque todo el tema del narcotráfico pues estaba de dormir o sea no había manera por eso yo le llamo a mi salida el exodo ¿no? porque claro es un exodo dejar tu tierra en la esclavitud en la esclavitud en la que yo estaba entonces vuelvo y que en esta depresión y ya viendo toda la crisis que había en mi familia el desorden porque también estaba mal de hecho yo sentía dentro de mí que yo tenía que cambiar mi forma de vestir porque mi manera de vestir de ir al templo era muy pegadita muy sexy porque vengo afuera con el vestido más arriba de la rodilla entonces mostraba pues ya lo aprendo pero así te va a hacer y sigue clic entonces yo empecé a sentir que yo debía cambiar mi forma de vestir pero era una cosa que no podía o sea yo había días que me vestía me bañaba me peinaba ya me ponía mi maquillaje me ponía mis tacones mi ropa sexy y salía hasta la puerta del portón de la calle me veía y yo decía yo ¿qué estoy haciendo? ¿por qué me estoy vistiendo así? me devolvía a la casa me despeinaba me quitaba todo me ponía una camiseta ancha de mi pantalón y salía y empecé una batalla yo vivía en una batalla constante esa batalla entre el bien y el mal donde Dios quería sacarme pero el mal me tenía atrapada porque en ese momento yo sentía atrapada todo eso que había recibido todo ese encuentro con el Eucaristía ese día del suicidio ese encuentro que yo había recibido al recibirlo porque me da veces a comunión y todas esas experiencias que he tenido de llevarlo al pecho de sentirlo yo seguía en la oscuridad o sea estaba en una batalla donde Dios me quería arrancar del maligno o sea yo no había salido de esa oscuridad que yo creo que eso nos pasa mucho ¿no? cuando lloramos mucho yo era es que salía así y me iba para el templo llegaba a la misa estaba en los grupos de los jóvenes en el grupo de los jóvenes de mi parroquia y llegaba allá y los escuchaba hablar a ellos y veía tanta depresión tantos dolores de esos jóvenes veía que hablaban de cosas que no se debería hablar como por ejemplo hablaban de desconceptivos de usar condón de planificación y yo decía chicos y el padre no dice que debemos vivir sin castidad o sea me preguntan ¿no se planifica? y yo les dije no porque se supone que debemos vivir en castidad ¿no? se supone que para convocar para confesar entonces a mí eso me me contraria mucho me pregunase hacer muchas preguntas yo no entendía yo hasta ese entonces llevaba un año que había regresado a la iglesia porque yo era totalmente apartada y todo yo no sabía de nada de nada pero decidí como esa ráfaga de decir de conocer un poco la misericordia de Dios de saber de mi historia y de dónde el Señor me estaba se agarcando pues era bien confuso ver todo lo que veía dentro de la iglesia no sabía cómo manejarlo y eso me hacía también estar muy mal ¿no? porque yo decía pero se supone que aquí debe estar la solución y yo veo que al contrario hay muchas confusiones así yo lloraba iba al Santísimo después de gritar con los jóvenes en la misa semillitas el día sábado me iba a Santísimo y me sentaba ahí con Jesús a llorar y lloraba y lloraba y yo decía que no entiendo yo no entiendo nada un día me pasó algo muy especial yo estaba así llorando con la mirada hacia abajo y Jesús pues estaba expuesto y yo vi que Él se acercó pues uno pensaría que yo diría que fue el Padre pero bueno se acercó a mí un hombre con los pies y unas sandalias cafés y yo veía esos pies y mis lágrimas caían en esos pies pero no fui capaz de levantar la mirada a ver quién era si era el Padre pero no lo quería que me hubiera llorando porque estaba en ese momento un mar de lágrimas sé que esos pies se quedaron cinco segundos observándome y yo lo único que hice fue llorar llorar y llorar por la forma que vivía porque no era capaz de desplegarme porque no era capaz de tomar la decisión a la que el Señor me llamaba a mi semillita totalmente incapaz de soltar todo como él me gritaba no sabía dónde era en medio de todo eso en medio de toda esa confusión otra vez con ganas de morir un día voy a ser que hicimos otra vez ya eso fue en junio de en junio de 2022 6 de julio por cierto y estoy cumpliendo 20 meses de estar aquí en la misión ese día julio yo me arrodillé y le dije Señor ayúdame envía a esa persona que me va a dirigir que me va a llevar a tu voluntad dónde me quieres porque yo no sé dónde es yo no sé a qué me llamas si yo no me lo diferente Señor envía a esa persona que me va a dirigir que me va a acompañar que me va a llevar a tu voluntad no termino en la oración y se me acerco a la mamita de la parroquia me dice mira mañana viene la hermana de la Santa Cruz te gustaría hablar con ella y yo le digo sí sí yo escuché Santa Cruz y dije con ella es no inmediato pues a ver que cuando ya era entonces me dice aquí está el proyecto y yo le dije no, no, no no quiero no quiero no lo necesito yo sé que yo con la señora tengo que hablar entonces mi amigo ah bueno entonces mañana a las nueve y así fue como al otro día muy ansiosa muy llena de ansiedad por conocer a la señora que me van a a presentar que iba a conocer me fui y ese encuentro fue impactante fue impactante porque yo esperando afuera haciendo rosario llegó el momento en que me tocó a mí mi turno y entré entonces ella me dice esperen aquí siéntense y yo voy a ir al bar y ya voy entonces yo le digo ay yo también entonces en ese momento ella me dice uy con muchachitos no tuve todo el tiempo ella fuera y no fui capaz de ir entonces ya a partir de ahí ya hubo el primer encuentro con ella y yo ve que como que o sea sí me sentí regallada en ese momento pero ella tenía razón ¿no? la ansiedad que yo cargaba en ese momento que yo tenía encima era bastante grande con la historia que yo iba y buscando respuestas de muchas preguntas y yo estaba segura o sea tenía una certeza de que ella me la iba a dar cuando yo la vi yo inmediatamente supe es que ella hace lo que va a mí que pasa me santísimo ella lo hace porque ella lo hace o sea siempre un devuelve que yo dije ella lo hace entonces cuando ya yo llego y ella vuelve yo también yo regreso y le digo yo vengo a que usted me escuche pero no es necesario que escuche toda mi historia para que usted me ayude y se va a responder las preguntas que le tengo entonces y bueno en ese momento empecé a contarle mi historia empecé a hablarle de todos los abusos pero no le conté el llamado no le dije nada de lo llamado que tenía me compré de mi historia de los abusos de las cargas que tenía en ese momento porque yo me sentía culpable por todo es otra condición de que suicida se tiende a culpar y a darse la pico ¿por qué? porque está buscada una excusa para suicidarse hay otra condición muy particular de suicida que manipula a través de las culpas y manipula a través del dolor también de la enfermedad al fin de cuentas el suicida siempre está buscando el motivo una excusa para hacerlo entonces muchas personas dicen no es que esa persona le suicidó porque tenía muchas deudas o porque tenía le estaba pasando esto en ese momento no, no fue precisamente eso en realidad siempre estuvo buscando el suicidio y siempre buscó una excusa para hacerlo pero eso fue ya en donde ella no resistió más esa es la realidad del que suicida ¿no? a mí que me mantenía viva cuando yo tengo este encuentro con Jesús de Eucaristía y cuando yo empiezo a recibirlo a mí lo único que me sostenía en pie igual con el deseo de vivir era que sabía que Dios estaba vivo presente y que la única que perdía era yo que Dios me había regalado la vida era para que me encontrara con Él o sea ¿quién le había sentido mi vida en Jesús? en la Eucaristía por eso yo yo desde ahí no podía separarme de Él yo ahora lo entiendo más o sea por eso se volvió que yo quería estar en el templo 2400 si era necesario estar con Él todos los días porque era la única parte que yo me sentía segura y que yo me sentía viva que era el único motivo que yo había encontrado para vivir por eso es necesario cuando estas personas porque estas personas que son suicidas en realidad no tienen un motivo fuerte para vivir y son un barrio sin contra se les da y se les da y nada los sacian pero ¿por qué? porque en realidad falta eso eso que nos da verdadera vida porque Jesús lo dice yo soy el camino la verdad y la vida nos falta la vida que es Cristo entonces ¿cuál fue mi pastilla diaria? al fin de cuentas pensamos que no es que el que tiene la condición suicida es el suicida no en realidad cuando estamos sin Dios todos deseamos morir todos tenemos ese pensamiento alejano de yo porque existo para que existo porque nuestra vida no tiene sentido entonces por eso es el verdadero motivo que muchas personas caen en la droga caen en el alcohol caen en la depresión entonces empiezan a tomar pastillas antidepresivas porque yo que traficé con drogas en el pico todo este tipo de pastillas que se recetan son drogas pero que pasa una cosa es la droga ilegal que la persiguen y no es permitida pero es la droga legal recetada esto es un tipo de droga para también adormecer la conciencia para adormecer eso que llevo dentro que no quiero enfrentar que era lo que me pasaba por eso yo ese día buscaba tomarme algo porque yo necesitaba adormecer mi conciencia necesitaba apagar todo eso que me atormentaba que ya no daba más no sabía cómo solucionar eso pasa a las personas y eso pasa a nosotros porque el único que tiene el poder para sanar el único que tiene el poder para darnos la paz como dice Cristo Dios es la paz verdadera es Él es Él no es posible estamos perdidos y siempre vamos a tener muchas preguntas y respuestas siempre vamos a andar en un camino de oscuridad en un estar en nuestras vidas entonces y aún así yo estaba con Él pero o sea estaba en la tiniebla ¿por qué? porque me estaba haciendo las cosas bien estaba de rumba estaba con los amigos andaba buscando en ese momento cuando ya le llenaste eso como que no es verdad el llamado empecé a buscar el San José que a muchos de ellos le llaman el San José quiero casarme entonces y en medio de todo eso empiezan a recibir decepciones porque yo te siento apunillado te siento maltratado y el orgullo de ser una mujer que como así si yo estoy bonita si yo tengo buen cuerpo si tengo una cara linda entonces como que me desprecien entonces yo tengo que mostrarnos para que me vean que se está perdiendo y entonces empiezo para irse al gimnasio y empiezo a mostrar las piernas porque si voy al gimnasio tengo que las piernas se me tienen que ver si voy al gimnasio y tengo una espalda bonita marcada definida pues él tiene que ver la espalda entonces empezamos a caer y una cosa nos llegó a la otra y eso fue lo que me empezó a pasar a mí y otra vez claro porque estaba entre Dios y el diablo como no iba a estar en una depresión como no iba a llegar a Jesús a llorar a llorar a llorar a hijos que Jesús caesía porque estaba en una batalla estaba en medio de una batalla acampada entre el bien y el mal donde el bien me jalaba pero el mal también me jalaba y ese es el motivo muchas veces de la depresión porque somos autodestructivos ¿no? entendemos a autodestruirnos por ejemplo yo cuando cuando a los 16 años me voy a vivir con este hombre de la unión libre pues seguí siendo autodestructiva después de conocer a Jesús al Señor sin algo encaminado voy a seguir siendo autodestructiva contándoles una parte de mi historia porque siento que voy para atrás y para adelante porque puedo verlo en Carilada a los 16 años cuando cuando a mí me pasa el aborto sexual de muchos hombres me voy a vivir en la unión libre con el joven que le dije que asesinaron en el 2020 pues les cuento que eso fue digamos muy difícil porque fue una relación muy tóxica de mucho maltrato de mucho abuso también porque yo hay como yo no hablaba con nadie en mis abogos yo buscaba también consuelo ¿no? porque eso somos cuando estamos solos cuando estamos desatendidos por nuestros padres nuestros hijos estamos desatendidos pues yo necesitaba alguien con quien hablar y desahogar todo esto que yo tenía dentro entonces llegó este chico a mi vida diciendo pues que él sí me quería que él sí me iba a cuidar entonces uno pues se las cree y así fue yo le empecé a contar mi historia le empecé a contar de los abusos de lo que me había pasado en mi infancia pues resulta que esto fue otra vez caer en las caras de alguien que nuevamente me estaba abusando nuevamente me maltrataba eso lo voy a entender ya en misión con la madre de Carlos porque hasta que llegué con ella yo le decía es que es mi culpa lo mataron porque fue mi culpa yo fui mala con él entonces ella decía no aquí hay algo más y hay que hay que o sea ella estaba como con eso de que yo tengo que decírselo hasta que llegué el día que me lo dijo y claro ya desencariando esa parte de mi vida que no desencarié nada porque yo lo único que hacía era que yo me culpaba y fue el asesinato de él y empecé a la frente que ese hombre pues en realidad también estaba muy herido éramos dos heridos haciéndonos mucho daño un joven que también se creció en condiciones muy difíciles con papá violento muy violento como trataba a su mamá y él puede coer toda su historia y así mi madre él también psicológicamente me manipuló mucho me alteró haciendo cosas terribles le estaba viendo toda mi historia entre 100 meses en 10 más siempre me sentía como que yo era la culpable de todo yo era mala entonces yo vivía como siempre dándome ese látigo yo era mala yo no merezco nada yo soy terrible siempre así cuando había pues yo también otra culpa que empecé a cargar era que había lo asesinado y que no sentía mal yo decía ay yo por qué no me siento mala desde el día yo soy horrible porque siento porque siento como más tranquilidad a pesar como habían sido las cosas y todo pero o sea es algo muy extraño ¿cierto? o sea también cuando estamos sin Dios y cuando el alma y cuando la persona el alma es tormentada y cuando la persona es suicida porque lo dije y lo repito busca siempre una excusa o sea o que estás mal o que estás bien pero el hecho es que te tienes que sentir mal ¿por qué? porque porque es una persona que creció en ese estado desde el día no se ha sentido mal y si no se siente mal pues no está bien no está cómoda si te sientas muy bien también te sientes mal o sea es algo bien extraño y eso lo puedo decir porque yo lo he vivido constantemente en esta misión es una rehabilitación también de ese ser autodestructivo que soy yo porque sin darme cuenta busco mi prostitución eso también me pasa ¿no? sin darme cuenta siempre estoy buscando ser autodestructiva dañarme entonces es una cosa que gracias a la madre Carlota a Jesús de Eucharistía me toca arrodillarme cuando estoy encerrada en eso de que me encierro en mis obstinaciones ni razones sin razones me toca arrodillarme y decir Dios mío si tú no me ayudas yo no puedo si tú no me das la luz yo no voy a poder salir de la tiniebla entonces por eso yo sí les digo a las personas que encuentro o escuchan ese testimonio si se encuentran en el estado de vida busquen ayuda busquenla porque el Señor usa instrumentos el Señor usa personas personas donde esas capacidades de debilimiento de sabiduría para interpretar todo esto que en nuestras almas ocurre que en el momento del dolor que en el momento de la confusión no entendemos porque somos infinitos a la hora de ser creados por Dios somos imagen y semejanza de Dios pues nuestra alma es infinita somos muy amplios entonces el conocimiento de nosotros mismos solamente lo puede dar Dios solamente puede contenernos porque si no nos dejamos contenernos por Dios vamos a andar y a caminar por caminos demasiado oscuros tratando de encontrarnos entonces eso fue lo que me pasó a mi cuando yo caigo en el narcotráfico pues en realidad yo quería demostrarle a mi mamá y a todos que yo si podía porque una de las cosas que mi mamá hacía cuando yo era niña después de abusos sexuales que yo tuve yo me volví muy tímida muy callada yo no hablaba yo no hablaba y me estilaba para todo hasta para comer yo me sentaba a comer y entonces empezaba a tratar de hablar un canto pero estaba lejos de todo cuando me decían uy no, trae coma o sea debe ser boba todo tipo de palabras mucha tonta me daba un carpas en la cabeza o me daba un golpe en la espalda entonces todo eso se me fue quedando como que yo no sirvo para nada desde mi infancia usted no sirve para nada usted no está para decir nada usted no está para trabajar en el campo sirve es lenta porque yo para dar un plato me lo vi que yo me demoraba horas y horas lavando un plato lavando una losa pensaba mucho entonces recibí mucho mucho maltrato pero pasa también una condición objetiva donde no lo he destruido muy bien entonces solda tonta todas esas palabras que también lo hacía digámoslo así consciente por maltratar inconsciente pero mi mamá dio de lo que recibió también o sea ya lo va entendiendo la misericordia de Dios y va entendiendo por qué hay que perdonar estas pobrezas más confundidas con una educación que lo deforma es una educación que nos ha deformado a todos entonces a raíz de todo eso cuando yo caigo en el autotráfico yo ahora me sorprendo y ya que teniendo un conocimiento aún más profundo de mí yo me doy cuenta que yo no escogí ese camino por el dinero porque de hecho ese era un pensamiento en esa época yo se perdía que aprendió que no sé qué yo ese camino lo escogí porque yo quería ser fuerte yo quería que mi mamá me reconociera yo quería imponerme entre los demás por eso me fui acá también yo quería ser como dicen yo quería ser abispada yo quería ser mala tonta entonces yo tomo ese camino y trataba de ser la que no sentía miedo y así lo era o sea lo más sorprendente es que así lo era no sentía amor para pasar por las hermanas para pasar por la policía de hecho un compañero estuvo preso en el medio en el país que estuvimos traficando y entonces a raíz de eso yo me quedo en este país y empiezo a empiezo a ser como la persona que entrega que distribuye que se queda en un apartamento que cuida cantidades que lo visitaba a él que le llevaba todo lo que necesitaba entonces me vuelvo como una persona muy fría porque lo único que me interesaba era demostrar que yo sí podía que todo eso que decían de mí que yo no sentía para nada y que era lente y que era tonto pues no era verdad que yo me estoy de demostrar que yo sí podía entonces ahora sí ya me doy cuenta que en realidad nunca fue dinero en realidad nunca fue por querer tener mucha plata porque nunca ha sido ese tipo de yo me acuerdo que compremos cosas finas costosas en el celular y yo decía ¿para qué? eso no es necesario entonces bueno ya con el celular es que he ido conociéndome más y conociendo la verdadera raíz de qué me llevó a ser ese personaje ¿no? también yo decía ¿por qué tengo esa realidad? también la otra pregunta que yo me hacía ¿por qué yo soy tan fría? ya también conociendo yendo las historias pues me doy cuenta que yo desde la infancia crecía alrededor de la droga de narcotráfico yo soy de Putumayo de Putumayo Colombia ahorita estoy en Tumaco en Ecuador entonces esta parte de Colombia es muy difícil por el tema de narcotráfico los grupos armados es una tierra muy hermosa con mares de hecho acá se le dice la perla del pacífico porque se dice que se encontró una de las perlas más grandes de toda la historia pero Putumayo también fue una época muy difícil donde yo crecí hasta los nueve años y claro venía el desplazamiento desde las rutinas que hacían en esa época a la coca entonces un familiar cultivaba eso era lo que comíamos entonces un niño paliaba la copa en la casa la procesaban porque veían cómo se decía en el laboratorio cómo se preparaba y si salíamos a vender al pueblo pues incorporamos de baba y nos echaban el bolsito que nos ponían la ropita y bueno vamos porque eso era era simplemente trabajo era un medio sustento desde el campesino aunque todos sabían que estaban mal pero eso era un medio de trabajo y de comida que había allá entonces no había problema la gente yo decía así como iba a vender papas que de hecho era lo que tú les decía si ustedes estaban cargando pues ustedes saben que no llevan papas entonces así mismo ya fui entendiendo por qué tanta realidad porque prácticamente digamos lo que fui como preparada y entrenada desde muy chiquita para eso entonces dando círculos y hablando de mi historia que es el pasado sin quedarme y que es otra de las cosas que también uno lucha fuertemente salir de esa historia de dejarlo atrás y empezar a hacer una nueva porque esas malas formaciones esa reformación en la educación en lo que crecía y el médico al corte que también me decía y este tipo de trabajo pues en el tráfico también hay alcohol beben mucho les gusta mucho tomar entonces esa es la historia de digamos de las pequeñas cosas que tuve que presenciar en mi infancia ¿no? lo que luego tomaba de asesinatos llegaba y llamaba a mi papá y me decían venga vamos a recorrer un difunto que nos encontramos por el lado del río entonces mi papá me llegaba oliendo terrible y contaba cómo encontrar un ar muerto en qué estado estaba dónde lo recogieron dónde lo veras con tozo entonces todo eso lo escuché de hecho un día estábamos en casa como de las 4 de la mañana todos estábamos durmiendo y tocaron la puerta de la habitación todos dormíamos en la misma pieza mi mamá cuando abrió un hombre parado con un arma con un rifle y como hacía juntando y le preguntaba por el señor de la casa mi mamá se pegó el susto prácticamente se le agrodilla le dice señor pero no nos haga nada porque en esa época pues estaban asesinando mucho por allá entonces este señor le dijo no no yo solamente vengo para que me hagan algo de comer así pasó son muchos episodios les voy a contar otro episodio que también es muy importante para que sepan de dónde se originan también este tipo de sexualidad que ustedes entrenaban aparte de la estimulación sexual porque hay veces dicen no pero es que la niña es poquita como yo ahora si escuchaba yo la niña le gusta de 6 años es que la niña le gusta 14 años no es que esa niña ya fue estimulada sexualmente entonces el cuerpo tiende a buscar esos placeres ¿no? yo nosotros yo me acuerdo que siendo niños vivíamos con unos primitos mis hermanitas cuando nosotros somos 7 mis hermanas mis hermanos en mi casa bebían mucho alcohol entonces en medio de esas tomatas de esas alcoholizadas que se hacían yo me acuerdo que unos familiares que acompañaban muchas me acompañaba mi mamá en esto un día estaban muy bebidos muy actualizados y entonces entre ellas y ellas empezaron a tocarse sus partes con nosotros jugando alrededor de ellos y nosotros viendo todo eso viendo todo eso entonces es increíble yo tendría que unos 7 años ya me ha pasado el abuso de paz y entonces entonces no será de acuerdo de nosotros así jugábamos a los mayos papá entonces triste porque todo eso se va desencadenando esa lujuria en el niño en la niña entonces ya sin darse cuenta ven una película una novela donde se ve los dos personajes besándose tocándose excitándose de cierta manera que no que es escandaloso porque de hecho la palabra de Dios se escandalizan a mis pequeños y esa es la realidad o sea así es como formamos los niños y sin darnos cuenta los vamos conduciendo a esa vida de Dios porque es lo que ellos están viendo es lo que ellos están escuchando y el alcohol pues se vuelve muy normal tomarse una cerveza porque es para el calor pero por ese va y y bueno yo por eso digamos que recomparto también este testimonio de vida porque a raíz de toda la historia y de este llamado que el Señor me ha hecho pues estamos en este servicio misionero donde somos llamadas a hablar de esas heridas de lo que nadie quiere hablar de lo que nadie quiere enfrentar porque somos somos expertos en justificarnos en escondernos en camuflarnos pero es que eso o sea esa es la mala de la de ahí va la autodestrucción cuando no enfrentamos nos sanamos y lo que hacemos es autodestruirnos por eso Jesús viene a pedirnos en la cruz a salvarnos de nosotros mismos porque Jesús lo único que quiere es salvarnos de nosotros mismos que tengamos vida y vida en la abundancia yo con mi parte cuando la madre me atendió le decía yo a la madre le dije yo un día madre yo no he abortado yo he debido a los 10 mandalcitos pero lo único que yo no he yo he abortado entonces en medio de las atenciones de ella me seguí buscando mi historia ya hay un momento en que me dice o con el dolor fue yo que he ido a las planificaciones y me dice usted planificó y yo le dije sí sabe sangre suponer y también me tomó la pastillita el día después eso me dijo bueno es una diferencia porque el anticonceptivo tiene microabortos porque creen que el anticonceptivo evita la concepción pero en realidad está muertando lo concebido entonces me explicó que cuando una mujer tiene su periodo pues tiene abundancia de sangre un hemorragio y eso es algo que me pasaba en esa época de que de que tenía anticonceptivos de que lo usaba ahora puedo decir ahora que estoy en castidad ahora que ya no voy a dar nada ese tipo de cosas en mi cuerpo que el periodo normal de una mujer de 3 a 4 días que es lo que me dura un momento más y a mí en esa época vendría hasta 10, 12 días entonces por eso yo sé que real al principio me costó mucho crédito y yo decía como yo creo que se le pasa más de una que se ciega porque no es algo que me han engañado muy bien eso está muy camuflado y es un engaño muy grande donde es preocupante porque muchas mujeres están cayendo en este tipo de métodos de planificación artificial anticonceptivos la ligadura la telecobre bueno la ligadura a lo que hace cerrarse a la vida donde está la nieva en contra de la ley moral de Dios también es un pecado mortal porque Dios creó al hombre y a la mujer para que sean fecundos muchas desviaciones donde nos salimos de Dios donde nos perdimos del Señor y de ahí vienen las depresiones de ahí vienen las crisis matrimoniales de ahí viene que no siento amor por ella no siento deseo por él no sé no me gusta que me toque porque se cerraron al amor se cerraron a la nación se cerraron a la vida la mujer con otras depresiones claro están matando a bebés y no te están dando cuenta entonces como ya les dije el alma tiene memoria voluntad y entendimiento entonces al haber esta herida ese como decirlo como como esta ruptura yo siendo hombre a través del pecado pues el alma empieza a gritar porque el alma se empieza a sentir atormentada en un cuerpo que solamente hace pecar y pecar y pecar y matar y matar entonces el alma empieza a gritar un tormento interno y por eso viene la depresión viene el dolor viene las ganas de morir entonces necesito de obedecer esto que estoy sintiendo y por eso lo delicado de estar sin Dios lo importante de estar con Dios lo importante de recibir la resurrección y lo importante de buscar ayuda porque también Dios a veces y eso yo lo he hecho yo antes de todo eso yo decía pero por qué Dios no me ayuda o por qué Dios no me hace nada es que Dios quiere que nosotros seamos fraternos Dios quiere que seamos unión un mismo espíritu un mismo sentir que busquemos de los hermanos que nos ayudemos entre sí por la repartición de los dones y de los talentos y de los carismas porque lo que yo no sé otro lo puede saber entonces Él quiere que entre hermanos nos ablaremos nos ablacemos nos miremos a los ojos nos escuchemos queremos de ese don y ese talento que Él ha depositado en cada uno de nosotros para ayudar al otro entonces por eso yo digamos que llegando acá en medio de este crecimiento pues no ha sido fácil ha sido un éxodo totalmente se los digo el día que la madre de Carlota el 5 de julio del 2021 ella dijo ¿sabes qué? los suyos mucho hoy estoy sintiendo 20 veces creo que te lo había dicho los suyos mucho emochílese más o menos y por acá no vuelva ese día yo salí ese día yo salí hacia casa cuando me encuentro con la señora cuando me encuentro con la señora sí perdón ese día cuando me encuentro con la señora que me encuentro doña Martica me dice ¿cómo te fue? y yo le digo Martica aunque el mundo se me venga encima de con ella me dijo ok entonces eso se aprendió salí buscó mi mochila y me fui a partir de ahí un éxodo donde ahora veo reclamos porque sí en un momento en que yo me cierro mis aspiraciones y yo le digo así como pasando el éxodo ¿por qué nos trajiste de siempre a pasar ah yo no voy a morir de hambre bueno así me pasa no voy a decir que no cuando me encierro en mis oscuridades y no entiendo no entiendo no entiendo porque me cierro yo en mi carne porque es que eso es lo más común que nos pasa nos aprecemos en ese sentido es que yo no me siento bien es que me humillaron es que me maltratan entonces yo 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 y entonces caemos en la depresión caemos en el dolor porque es que estoy peinado del yo y estoy pegada de mi carne entonces eso es el eso el eso es salir de tu tierra y caminar por el desierto que es lo que yo he vivido estos 20 meses y gracias a Dios porque hay que cruzarlo hay que cruzarlo para llegar a la plenitud para llegar a la libertad plena de la que Dios nos ofrece de esa tierra prometida entonces pues que mal digo yo referente a una con la línea que estamos acá donde ha formado pues yo después el día de la madre decía la madre después de que salgo desplazada también viviendo todos los efectos y las heridas de ese desplazamiento ver como dejo la casa decía la madre es que yo he tenido dos sexos uno del mundo y otro de Dios esa vez salí de la casa también como nueve años salí con estopa bolsa llena de ropa mis hermanitas más pequeñas porque yo soy yo soy la cuarta la quinta de las mujeres pero yo estoy como entre la segunda mayor o sea tengo mi hermana por encima de mi más grande y entonces digamos que yo ver a mis hermanitas pasar un frío en el camino porque no teníamos pues cómo mirarnos bien a pesar de hambre porque salimos en un estado de ese día mi mamá vio como las heridas pasaban echándonos veneno y mi mamá dijo yo me tengo que ir porque van a matar a mis hijas y ella empapó y salió entonces esa fue en nuestra salida y allá fue de un momento para otro y ella empapó lo que pudo y salió y nos vinimos y nos vinimos a la pauta sin saber dónde llegar no teníamos casa porque llegaron mi abuelo esa es otra parte muy dura de mi historia porque llegar a la casa del abuelo donde mi abuela había fallecido y bueno no voy a decir ahí pero fue mucho el abuso por parte de él yo recuerdo a mi hermano que es mayor que yo en esa parte de mi hermano también ha sido muy dolorosa de ir sanando y gracias a Dios pues yo le puedo contarlo tal vez sin la grina en los ojos pero sí yo recuerdo que mi hermano tenía 12 años y yo tenía 9 y llega un momento en que mi abuelo lo humillaba tanto porque mi hermano quedó en su cama que Nesu se va aquí que no trabajaba que mi hermano llega un día y empapó a su ropa y se va tenía 12 años y se regresa para el patrimonio que es muy lejos de esta parte de mi abuelo de las copas entonces son como 20 horas de estancia siempre más en busca entonces yo recuerdo que mi hermanito de 12 años salió y se fue y yo yo me quedé como con eso atravesado hasta ahora porque verlo salir es como impactante y llegar que yo sin mi hermano solo en esa casa cómo va a ser quién le va a cocinar escuchaban noticias que decían que él estaba trabajando y que así ya quedó mucho tiempo en esa casita que dejamos abandonada que luego esa casa se empezó a caer y luego unos cuadernos que me dieron cuenta que él estaba ahí solito se los llevaron para los dientes y bueno muchas cosas que en realidad Dios mío eso también era un dolor muy grande con el que yo cargaba y eso no me pasó a mí en los 12 años yo a los 12 años también salí a trabajar porque bueno mi papá preso pues fue fantástico se perdió la situación de mi hermana de abortar de pasar necesidades mi mamá que estaba sin saber qué hacer entonces un día salí tomé el también mochile y me fui para trabajar entonces ahorita pues relacionando esa historia pues yo decía aunque yo decía pues el señor me sacó porque un día la madre cargó también dejó mochile y vamos por acá no vuelva si tenía que abandonar esa tierra donde todo alrededor de mí estaba mal y si yo no salía pues era muy difícil salir y zandar de todo lo que lo que tenía dentro y salir y desprenderme de todo y no volver a tener un pecado no volver a tener otra vez a tomar los caminos entonces así mismo decía yo ayer pero yo salí luego el señor me llama a la misión y luego me voy a traer porque tu marco y tu madre se parecen mucho en cuanto a situación en cuanto a crisis social en cuanto a abandono porque acá puede ser muy difícil acá no hay producto acá las señales de tracito no existen grupos armados la droga de acción el consumo de drogas es muy alto los jóvenes están muy perdidos mucha violencia muchos hacen alto entonces ella decía curioso porque yo salí y o sea ahora vuelvo pero ya desde otro punto de vista ahora ya vengo sobre toda mi historia porque estamos con unos niños que llegan aquí a la casa que nos gustan que van a misa que hacemos diacrucis callejero chiquitren que chiquitrenes son dos dos tubos de cortina dos lazos los metemos ahí para que no se rieguen y nos vean atropelló un carro o una moto entonces vamos con ellos cantando alabando y aquí estamos con el viejo y si te dijeron pero la situación de su niño es de historia en cada uno de ellos veo una historia a veces veo un niño que va con su suelita y llega a la risa y entonces la lleva a cargar en la espalda y es un niño como mi hermano y yo así era mujer y yo que era el que me juraba a mí cuando yo estaba muy chiquita cinco años él era el que cargaba conmigo para la escuela entre eran horas de brochas y dejábamos caminando y él era el que me cargaba en su espalda para atravesar los hormigueros para que no me picaran y yo no lloraran entonces era el que me cuidaba y era con mucha ternura así que era mía y yo creo que por eso es el dolor es el dolor que digamos que guardo en mi corazón de ver la historia en mi mamis saber cómo vivir en este momento porque mi hermano también está muy perdido de la vida tiene estas cosas muy 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 malas de hecho la única que ha logrado salir de esto pues de todo eso digamos que por la gracia de Dios así he sido yo porque se me ha sacado pero verlo ver el estado en el que él está y bueno todas las consecuencias de la vida que los dos tuvimos en mis hermanos pues es muy difícil ¿no? lo único que le queda en un anular y pedirle al señor que así como la rescató a mí pues también tenga misericordia en mis hermanos y y si esa es la historia que yo voy a hablar con los niños entonces eso me hace me hace digamos que servir con más amor servir con más deseo porque sé que en esa época en la cual yo estuve que no fui atendida por nadie que también mis papás se desentendieron de mí mucho tiempo y eso pasa con estos niños y poder ahora servirle a estos niños estar con ellos acompañarlos hacer lo que nadie hizo por mí pues me llena de mucha esperanza me llena de mucha alegría me llena de mucho gozo saber que se puede en medio de toda esa mala formación de esa deformación que ellos están recibiendo que ellos vean otro estilo de vida diferente como nosotros vivimos que ellos vean que hay otra manera de vivir porque ese paso con nosotros nosotros no conocimos otra forma de vivir nosotros la forma de vivir que conocimos fue eso fue lo que recibimos fue como vivían en la violencia en la pedía en el atracto en el abuso en el alcohol en la droga en el narcotráfico entonces pues vimos de lo que recibimos por eso mi mensaje para todos es nadie es malo es real es que nadie es malo Dios no nos crean malvados todos tenemos esa bondad muy dentro porque somos creación de Dios somos sopro y somos vida de Dios pero hay una deformación en nosotros que tiene una raíz que tiene una consecuencia que hubo un hecho que aconteció a que ese niño o esa mujer o sea ladrón sea un abusador sea una maltratadora sea un abortista esa persona que quiere pertenecer a estos grupos arruinados por ejemplo les voy a contar una parte de mi vida cuando ya llegamos desplazados en el cauca que yo tenía 12 años y ya estaba yo por salir mi compañía estaba presa y estaba pasando el ejército nacional por esa veguera entonces mi mamá ellos pasaron llegaron a la casa y le dijeron a mi mamá que les prepara el desayuno eso fue en la mañana y fuimos a la casa de la abuela ya nos volvemos en un bachito separado en la vereda en un momento entonces mi mamá me mandó por manteca para fritarme ese plátano y hacer el desayuno el desayuno entonces mi mamá me manda y yo no voy sola detrás de mí se va uno de ellos entonces cuando llega me me atrapa por detrás de la boca me arrastra hacia la pieza hacia la cama de mi mamá me tira contra la cama y me dio violada entonces cuando yo no sé a mi mamá algo se sintió y eso fue Dios en ese momento que me protegió baja porque ella dice yo sentí que usted ya está demorando mucho cuando ve esa escena de este hombre conmigo ya encima amigos yo con los pantalones abajo ya a punto de ser violada por él así de esa manera tan brutal como me tenía así hacia contra la cama entonces yo a partir de me llené de mucho de mucho odio de mucho de mucho resentimiento hacia estos personajes con este tipo de vestuario porque yo los veía y me acordaba de lo que me habían hecho entonces ¿qué escuchaba yo? o sea en mi vereda y en estas partes pues uno sabe y escucha de grupos amados entonces y aparte de eso que te dicen no, es que ellos sí son buenos ellos sí luchan por la justicia ellos sí luchan por los derechos de los campesinos ellos sí están luchando es por el bien común en cambio la policía no ellos sí son aquí son extorsionadores bueno te dicen toda la corrupción y es de lo que uno escucha la corrupción de todo el ejército y todo pero en cambio ellos sí son los cuerpos entonces era lo que yo escuchaba en mi vereda y de ellos mismos y de las personas que pertenecían ahora simpatizantes entonces yo estaba como crecimiento con ese pensamiento de que yo quería pertenecer a los mismos armados que tal vez quizás ya se hicieron un par que bueno había que acabar con tanta maldad y había que compartir toda esta maldad que yo lo había vivido en carne propia por alguien que quiso hacerme que quiso hacerme a la edad de 12 años entonces yo estaba creciendo con esa confusión en mi cabeza ya metiéndolo a todos en un solo costal donde creía que todos eran malos que lo que hacían era el mal más que el bien y se pintan de bueno y no era así entonces miren todo lo que va llevando a un alma a tomar esas malas decisiones las heridas los maltratos los abusos yo le doy gracias a Dios porque el Señor me rescata todo eso después de ese acontecimiento es que salgo a casa de familia pues nuevamente pasan muchos abusos y todo pero bueno eso hizo que no me encontré gracias a Dios para caer en ese mundo porque yo estaba decidida a pertenecer a ser pero al final de cuentas pues caer en narcotráfico o sea siempre buscaba esos lados porque yo decía es que ya no voy a hacer más lloro a mi martinario o sea ya tengo que empezar a defenderme y mamá pues como siempre me decía es muy tonta él no sirve pues yo tengo que ya empezar a hacer algo y y ese fue el acerto entonces mi mensaje para todos busquen a Jesús busquen a él porque solamente en él encontramos a la sí solamente él nos salva solamente él nos limpia todas las decisiones que tomamos en la rica tienen una raíz sí pero ya tened en cuenta que lo único que nos justifica es el Señor nos ajusta nos ajusta como escuchaba el otro día en una charla nos ajusta porque antes de él estamos desajustados estamos totalmente desajustados perdidos en confusiones en malas decisiones esta misión es una misión de amor y misericordia es una misión pro vida que defiende la vida desde la construcción hasta la muerte natural en todas sus etapas defendiendo la dignidad del ser humano porque la vida es toda desde el recién concebido hasta el adulto mayor que está en una cama que quieran aplicar una ufana así porque hay que defender la vida defendiendo o sea esta vida podemos hablar la otra pero defender la vida como entender la ley de Dios desde lo que Dios quiere desde lo que Dios desde la voluntad de Dios es un camino un camino hecho y construido para que nos salvemos él es un padre un padre que pone la ley y cualquier papá o cualquier mamá tiene especulado unas normas en su casa llegue temprano una jueza hace temprano no lave el plato no lave las galleas así que entonces nos dejó diez mandamientos nos dejó siete sacramentos nos dejó la palabra nos dejó la Santa Iglesia Católica que es la madre de todos los sacramentos es el sacramento mayor para que vivamos en esa comunión con el Señor donde nos da verdaderas respuestas donde nos da la luz para poder caminar por sus caminos porque en medio de esa sed de buscar el camino pues nos perdemos nos perdemos por abiertos muy profundos y a los jóvenes les digo que encuentren ese verdadero sentido de vida las personas que buscan ese suicidio ese evadir ese adormecer las conciencias con un tipo de drogas incoactivas pastillas antidepresivas busquen la verdadera pastillita que sana que Jesús porque Él les va a dar el verdadero sentido de vida Él les va a dar una fuente de vida inagotable que no se acaba que si sacia o sea sacia y a la vez quieres más quieres más y eso te hace aferrarte más y te hace buscarlo más con más profundidad así que gracias a este canal que nos da la posibilidad de evangelizar a través de este canal de contar nuestro testimonio de vida digamos que si ahondamos en la historia de cada uno de nosotros vamos a encontrar muchas cosas y es más yo siento que cada día de mi vida encuentro más y más y más de mi historia de cosas pequeñas y tal vez insignificantes para muchos pero resulta que esa es la raíz de mi mala deformación de mi mala deformación resulta que ahí encuentro una explicación a un mal comportamiento a una ira al estado de la situación así entonces la única manera de encontrarnos con esa historia es con Cristo y a los jóvenes que tengan un llamado vocacional a las niñas que no tengan niños de su bestia a Cristo que lo más hermoso es vivir con él que ahí sí no me encontré la verdad de la plenitud que se entreguen yo creo que el día que dije sí y me dijo la madre carlota y llegué a casa prisa a casita prisa sentí algo muy particular la riqueza que me dijo el día porque yo le dije yo como sé donde el señor me llama yo como voy a saber donde es que me quieren que carismo en que convento y ella me dijo tranquila que cuando eso va a llegar a ti o llega a ti o tú llegas a él pero tú lo vas a saber Dios te lo va a poner en mi corazón que es ahí lo que te quiere eso me pasó pues supe en el momento que hice la oración ella llega porque yo lo diría en el santísimo y ella llega y como fue como el señor moviendo muchas voluntades porque ella dice yo no quería ir por obediencia fui porque el sacerdote con el que me acompañaba en la misión en ese momento me llegó prácticamente forzada hasta llegar hasta allá la otra señora buscando para que ella atendiera entonces fue verla y saber que ella hacía lo que me pasó en el santísimo fue llegar a la casita prisa cruzar la puerta de la casa y sentir que estaba en el corazón de mi padre en su casa donde él me quería que ese era el lugar donde yo debía estar luego abro la puerta y la madre cuando era el santísimo dije no puede ser Jesús está aquí es aquí voy a estar con él siempre me arrodillo y le digo yo señor aquí estoy vengo con muchas cosas vengo con muchas miserias encima no sé ni qué te voy a dar lo que quiera de mí porque hasta esta edad lo único que tengo es desastre para ofrecerte un cuerpo maltratado un cuerpo perdido o sea totalmente destrozado que hasta drogas alcohol y todo lo que ha podido pasar por mí lo he hecho mal pero aquí estoy señor si tú quieres tómame ayúdame ayúdame porque yo solo no puedo yo solo no puedo tengo normalidades porque era muy vanillosa me costaba mucho estar en la vanillosa pero aquí estoy señor y fue lanzarme un lanzarme así un lanzarme vacío confía de que él me iba a recibir y que me iba a sostener para no caer y darle digamos que golpearme fuerte pero este camino es un camino de amor es un camino de sí te encuentras contigo y eso se duele porque saber quién eres que has dañado duele pero es un camino de libertad muy grande es un camino de lo ser hermoso y la providencia del señor para irte llevando hacia su voluntad y cada día que lo vas identificando es demasiado hermoso porque eso es lo que me ha pasado a mí yo por ejemplo cuando llegué tenía mucho miedo y yo decía Dios mío y yo qué voy a hacer porque yo voy a dejar todo voy a dejar mi negocio mi casita mi trabajo y no voy a quedar con las manos en cuanto a seguridades que ya uno va viendo que son falsas seguridades económicas voy a quedar desestabilizada ¿cómo voy a hacer? y un día yo como que preocupada porque yo decía si me llega pues porque no llega la mujer Carmen yo qué voy a hacer si no tengo para un paquete de estatuarios de higiénicas que me llaman acá ¿cómo voy a hacer señor? entonces con esa preocupación me acorde la cita híbrica que dice que si un padre malvado da cosas buenas a sus hijos cuánto le da a él que sea un padre celestial entonces como que me llegó esa cita híbrica la amanecilla y dije bueno hay que convierte entonces un día estando acá ya cuando ya nos vinimos del Valle del Cauca cerca con el trasteo de tomar con la niña que estamos acá en esa misión y era una caja abro la caja y era una caja llena de todo este tipo de cosas de cosas personal para mí eso me impactó mucho porque ahí yo dije ay definitivamente Dios es verdad la divina providencia el señor es inmensa y si te escuchan si está así que gritemos arriba a vos que lo necesitamos gritemos arriba a vos que tenga misericordia a todos nosotros que nos dé luces para poder salir de nuestras oscuridades y busquemos la ayuda no duden en buscar la ayuda a las personas a los ministros de la iglesia a los sacerdotes a asimilas a las madres de la iglesia a las religiosas a los religiosos que no hablen y no se queden con esa historia de la igualdad porque eso es lo que nos llevó a las decisiones gracias por permitirme estar en este espacio voy a hacer una oración para terminar con la oración gracias a Dios en nombre del Padre y del Espíritu Santo amo señor te damos gracias porque nos has permitido hablar de ti honrarte alabarte agradecerte por la infinita misericordia de esta historia de vida para la redención de nosotros mismos de mí de los que la escuchan para que haya luces para todo aquel que esté pasando por la situación que podamos señor vivir en tu amor que podamos encontrarnos contigo día a día que podamos vivir caminadas hacia la santidad porque la santidad del señor es en cada momento en cada instante es en un segundo la santidad se gana o se pierde y te pedimos señor que nos llenen del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo lima grite por nosotros cada vez que necesitamos el subsidio del cielo y no perdernos en nuestras posibilidades nuestras maldades estamos aquí señor para ser tu voluntad te pedimos que seas tú haciendo todo nosotros que seas tú respirando hablando caminando abrazando bendiciendo que seas tú mirando a los ojos que seas tú toda nuestra nada haciendo todo de nosotros y que todo este señor esta obra esta misión que es tuya que la llevas que se dé a conocer lo que tú lo prefieras el señor para que muchas personas con este mensaje de amor y de misericordia puedan encontrarse seguirnos puedan encontrar las respuestas que están buscando padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras defensas como también nosotros perdonamos a los que nos sufren no nos dejes caer en la tentación y no nos dejes caer y aquí mamita maría que no puedes estar fuera de todo esto porque él es tú a través del santo rosario quien me encaminó a este llamado y a este camino de amor y misericordia te pedimos mamita maría que intercedas por esta misión brisa que intercedas por cada una de nosotras por mis señores externos que también oran y nos ayudan a ayudar acá en esta misión Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto del fruto entre esos y a la Santísima Trinidad al Dios que nos acompañe con el Padre del Hijo y el Espíritu Santo en esta misión para poder derramar su gracia y ser fuentes de la gracia que solamente proviene de él gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como él en el principio ahora siempre por los siglos de los siglos amén amén el Padre del Hijo y al Espíritu Santo amén bueno aprovecho que estamos acá en vivo para que me ayuden todos a hablar por María Magdalena que yo digo Prisita porque si yo soy Prisita ella es Prisita la hijita de la misión la que me acompaña siempre y aquí hay muchos hijos externos pero ella es la que ha dicho sí a dejarlo todo y a mochilarse y hoy que está cumpliendo sus 20 meses le agradezco a Dios por su vida y le pido a todos ustedes que nos ayuden a orar por su educación por su llamada para que lo mantengamos fiel a nuestro Señor para que sigamos siendo eucarísticas y dirección sean un testimonio para los niños los jóvenes los adultos todas esas personas que se sienten que en la ansiedad o como es ella con eso de suicidio de abortar o que no entienden qué les pasa porque actúan como actúan pues desde tu mano cuando el niño damos las gracias por esta oportunidad de conectarnos con España y bueno de España llegó la evangelización a América Latina toda América y bueno ahora de aquí vamos para España por el favor de Dios donde damos las gracias por esta oportunidad ha sido muy bonito porque ese día que yo fui a Florida Valle pues se unieron muchas voluntades como contó ella el sacerdote con el que estuve siete años diciéndome vamos a Florida Valle y yo diciéndole tengo muchas cosas que hacer personas por atender acá en la casita me decía suspenda todo Valle me acompaña que usted aprovecha y atiende personas mientras me espera que yo salgo de la reunión de sacerdotes y me decía ustedes párense en la plaza y ahí peliconeas y alguien atiende y yo decía no, no funciona la misión la misión es o sea las personas vengan a la misión no voy atropellando personas en la calle agarrando las vengan que te quiero atender pero una señora de Florida Valle que estaba en casita triste ese día que mi padre me invitaba decía vaya hermanita tiene tiempo que no va a florir y tengo una vista larga la persona para tener y le decía pero y cuánto hacemos esa lista en este momento y ella insistiendo así que ella me llamaba eso es un domingo ella me llamaba hermanita venga que si tengo la lista ella empezó a pescar gente y bueno ella fue una de las pescadas pero miren lo que es la oración ella estaba en el santísimo haciendo la oración cuando el padre me invita a ir a Florida y cuando me insiste o sea allá después subimos a la oración y ahí me sigue insistiendo y yo en el santísimo decía y el padre me insistía padre pobre entonces miren lo que es la santo obediencia muchas veces nosotros nuestro querer dice no pero la obediencia entonces muchas veces estamos entre nuestro querer y el deber porque lo que Dios quiere y hacer la voluntad de Dios es lo que nosotros debemos aunque no nos guste y bueno todos los días doy gracias a Dios porque aunque uno va remolón y con un poco mal alcanza pero va y bueno y que va a agarrar una hija igualita remolón y metida como una mamá entonces doy gracias a Dios por ese llamado por esa obediencia por esa esa emoción que tuvo el padre que a pesar de que le dio una reunión sacerdotal de la vicaría y yo no tenía nada que hacer allá me estaba invitada y le decía acompáñame y usted me queda afuera y vaya y atiende personas que yo sé que usted va a atender usted nunca deja de decirme encontrar a alguien para atender esta señora que escuchó y digo si venga y bueno y esta misión que se llama la prisa a prisa en medio la atendió cuando le digo el mochile se invenga porque definitivamente si usted le quiere demostrar a Dios que toda su vida cambió y que realmente usted no quiere cambiar el mochile se vámonos y por acá no vuelve y la prisa no fuimos así que bueno no tengamos miedo a decirle sí a Dios él cuando nos llama nos toma de sorpresa pero en medio de esa sorpresa hay una certeza que viene de él y esa certeza es la que nos hace decir sí aunque tengamos miedo aunque no es lo que queremos no es lo que pensamos pero no le tengamos miedo él siempre nos está llamando y nosotros estamos diciendo después después pero la vida no está comprado aquí realmente ve a alguien y lo asesinaron una persona joven lleno de vida un derrame cerebral se murió un diario con la florida muy estimado muy querido entonces una persona muy llena de salud y joven además una persona que se preocupaba por la salud de muchos entonces definitivamente actrizan por decirle si al señor le doy mentir y gracias por esta oportunidad que nos dan de compartir con ustedes bueno también quiero agregar algo que se me pasó y es los santos martes de preves todos los santos preves y los santos martes de preves que interceden por esta misión que son como los patronositos de esta misión misión grisa porque todo esto va también a raíz de ellos yo también tengo mis santitos bebés en el cielo mi ejército celestial Marianita por la pastillita del día después que siempre como le notizamos el bautizo de deseo que es un bautizo de deseo no es sacramental como el que el padre hace sino si hubiera nacido hubiera deseado con algún nombre llamarla y además como tener presente de que si me tome esa pastillita del día después porque había quizás el bebé concebido y es el ejército celestial de Emanuel que es por los anticonceptivos que yo les llamo mi ejército celestial que me acompaña que interceden en esta misión todos los santos almas que también interceden por sus familiares para llegar a cada uno de ellos todas las santitas que se han tomado la edición que se han suicidado también para llegar hasta sus familiares llevar ese consuelo que necesitan a prisa y los nombro porque ellos son los que también han inspirado a esta misión son los mayor y los patroncitos de los santos patroncitos de esta misión o sea muchos tienen un patrón ¿no? nosotros sabemos mucho de un ejército que está por todos lados o sea una cantidad que recordemos que el alma no muere y que el alma conserva memoria voluntaria desde la concepción por toda la eternidad por eso los santos les podemos pedir y por eso los santos interceden por nosotros porque ellos tienen memoria que les pedimos entienden lo que les pedimos y la voluntad de asistirnos solo que esos son los santos reconocidos pero hay muchos santos y muchos mártires que no están en los altars y no están siendo reconocidos pero están en el altar de nuestro corazón y bueno todos los santos son los intercesores por eso la gente pide misa a las almas del purgatorio o sea ayudamos a ellas en las misas pero también mucha gente dice piden a las almas del purgatorio ¿quiénes son? esos difuntos que están esperando para llegar al cielo de purgar todas las penas de limpiar para poder llegar al cielo porque el cielo se entra sin tacha y sin mancha entonces todos estos santos mártires y bebés y todos estos bebés todos los bebés que estamos perdiendo naturales niños pequeños que han fallecido pues claro que son intercesores que son de los consentidos del cielo y ellos al ver que les tomamos en cuenta que los tenemos presentes pues emocionadísimos y ellos son los que atraen a que estos familiares lleguen a nosotros para ayudarlos a sanar de esas heridas y puedan superar todos los obstáculos para una vida en comunión una vida en unión con Dios para ser ciudadanos del cielo donde nos esperan todos nuestros difuntos y todos ellos donde estaremos disfrutando la eternidad juntos bueno mi querida familia en Cristo definitivamente hablar de nuestro testimonio hoy fue el de María Magdalena otro día yo dije el mío María Carlos de la Santa Cruz de la Misión Brisa pero yo siempre digo que la verdadera sanación es que podemos hablar de nuestro testimonio con tranquilidad hasta riendo no porque no nos importa lo que nos pasó no es porque se nos olvidó lo que hemos vivido lo que pasa es que cuando uno sana ya no duele y es que y por qué no nos lo podemos guardar si Dios nos sanó sanó a mí a estas misioneras prisas nos sanó a prisas no es para que nos guardemos esto no es para que lo demos a la cama y que rico Dios nos sanó nos curó nos liberó y esto lo guardo para mí y me lleno y me lleno y me lleno no el Señor hay un momento en que nos llena pero ya dice ey ya es hora de que te vacíes y empiezas a llenar a otros porque yo te sané pero no para ti es para que me ayudes a que otros se sanen y entonces en que se convierte el testimonio en una llave que abre la puerta de muchos presos de muchos cautivos se convierte en algo liberador no solo para nosotros porque cada vez que vamos al testimonio seguimos sanando seguimos liberándonos porque el Señor no deja de rescatarlo todos los días estamos en conversión pero el Señor dice ey no seas egoísta no te lo quedes para ti o sea ahora sal grítalo a los cuatro vientos todo lo que he hecho por ti para que otros se contagien y que sea como esa llave que saca de la prisión a muchos a muchos cautivos los saca que están secuestrados por el demonio a otros que están tirados en un hueco negro sin fondo ese testimonio sea como esa mano que aparece y los saca de ese pozo así que los invito a que una vez que el Señor ha hecho maravilla y le diga usted no se quede callado hay que salir y contarlo a los cuatro vientos porque hay que decir gracias Señor como podría agradecer tantas maravillas que has hecho por mí como podría agradecer todo el bien que tú has hecho por mí Señor me has rescatado me has liberado nos has llevado por tus caminos que son rectos como no decirlo no podemos ser como ese candelero que se guarda debajo de la cama y deja toda la habitación pero no se pone en el centro para que ilumine toda la habitación así es que tomen nuestro testimonio de vida recibanlo humildemente porque aquí el que ha hecho todo Dios lo recuerdo con una vez más la cruz de Cristo es quien nos ha redimido nos ha salvado y nos ha hecho nos ha dado espíritu de valentía de poder hablar de esas historias que se duelen y son dolorosas porque como la madre lo dijo podemos hablarlo ya sin y por eso es una aventura extrema porque todo con Jesús es extremo es una mentira entonces bueno que este testimonio también sea esa llave que abre la puerta para que muchos esclavos salgan para que muchos cautivos sean amigos que les bendiga y ahora es por nosotros les bendiga nos hagan que los que se han despedida y que la luz de la luz que se han que los sonor sonoro y se han y